¿Qué tal amigos? Les quiero contar de una historia que me sorprendió ahora que estuve dando mis clases de carpintería y en el taller del CECATI. Y fue que vi cómo Don Gelipe se cortó, se hizo un corte con la sierra circular. Y lo cual me sorprendió mucho, primero porque cualquier corte te causa un impacto y segundo porque Don Gelipe es una persona que es estricto, es puntual, siempre sigue las reglas, siempre nos está regañando. No agarras esa máquina así, hay un ruido extraño, corrige esto, corrige tu postura. Y yo estaba trabajando cuando se oyó un chingadaso y ya se había cortado, lo llevaron al hospital y yo pues me quedé pasmado, ya no pude ni trabajar a gusto. Pero ya cuando tuve la oportunidad de hacerle la pregunta le dije, Don Gelipe, ¿por qué le sucedió eso? Claro que yo en la mente tenía por qué le sucedió, ya que él siempre ha sido muy estricto con la seguridad y la prevención. Entonces me contó, fíjate que me peleé con mi esposa y estaba cortando, pero también estaba pensando, ¿qué le voy a decir ahora que llegue de trabajar? ¿Qué le voy a decir y cómo le voy a contestar a lo que ella me dijo? Entonces me descuidé, me desconcentré y ya cuando acordé ya me había cortado. Afortunadamente fue un pequeño corte, solo necesito unas puntadas, no perdió el dedo ni nada. Pero lo cual me hace reflexionar que tenemos que ser muy conscientes de las emociones que traemos a la hora de llegar al taller. Ya que estas emociones pues fácilmente nos quitan la atención y la atención es preciada. Las emociones son algo que es difícil quitarlas, como si te quitaras un suéter, un abrigo, pero por lo menos hay que hacerlas conscientes. Compárteme si en algún momento has llegado al taller con una emoción fuerte y qué fue lo que hiciste. ¡Gracias! ¡Gracias!